Miedo, no malo no es tener miedo, es tener miedo y no hacer nada y no enfrentarlo Camila, alíate, el guerrero en el bajo 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 Resistente, voy a triunfar Resistente Voy a cambiar mi realidad Voy a empezar la oscuridad Voy a cambiar mi realidad Voy a empezar la oscuridad Gracias Todo está muy pesado Gracias a los karatekas que están por ahí Por ahí pilló un man que hizo como un backflip Mortal hacia atrás ¿Dónde está? ¡Velo, velo, velo! Bueno Que lo haga arriba, que lo haga arriba Este tema que sigue se llama Sentimiento verdadero Eh, parcero con la camiseta No sé que no, eh, que chis, man ¿Te invitan nuevo? Si no es en ningún lado Oye, oye, estamos en todas las plataformas Estamos en Spotify En Instagram, como que no hay HC En Facebook Y en Neki también, Bancolombia El sentimiento verdadero Bueno, ahí está, un viejito Ahí tiene que tomar aire Entre canciones Muy bueno Tenemos dos coercitos chimbajos ahí Chimbajos Se intro de ese tema re brutal, weón No, no, no 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 No, no No, no, no ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para! ¡Ey! Allá, volvió ¿Está al reset? Puedo hacer un número, ¿sí? No puedo agacharlo mucho porque se dan... No puedo agacharlo No puedo agacharlo Como es así, cantando... ¿Para qué cantos? Ahí está, ahí está ¿Todo bien? ¡Oye! ¡Estando mal! ¡Yo amarre el set! Cuando alguien no sirve, ya me se pierdo ¡No! 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 ¡ bandeja! ¡T kennenware de esta Alzheimer! ¡Buen relevan! Si lo has dejado es un momento ¡No? estas concentras de energía ¡Buen relevan! Recarga, cambio, ya que soy total Rato de fuerza de energía, no hay que recargar Cambio, ya que soy total, un cambio total Fratero, hermano, secundar, necrítica, necrítica Sin, crítica, necrítica En, mor, ya Sin, crítica ¿Cómo fue? ¿Cómo fue Palmyra? ¿Cómo fue Palmyra? ¿Cómo fue Palmyra? Gracias Mami, yo sé que hay en el cielo Carmen y Carlos, la buena y buen puta Le doy aplausos para el parcero, pues Bueno Este tema que sigue se llama incondicional ¿No puedes? ¿Amen, pues, no puedes? Vamos a bajar, ¿no? Vamos a bajar, ¿ok? Vamos a bajar, ¿ok? Pues, ahora... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!